En la programación secuencial también se conoce como SP o PS, PS y esta va a ser la PO, y esta va a ser la PO. Pues para poder diferenciar estas dos cosas, yo voy a ayudarme de una tortuguita, entonces no voy a ayudar de una tortuguita. Mi tortuguita, ¿qué quiere hacer? Mi tortuguita, esta es mi tortuguita, mi tortuguita quiere ir y llegar a una salida, esta es la salida, es una puerta, ¿cierto? Entonces, esta es la puerta. Y la tortuguita que voy a trabajar en este momento, solo puede trasladarse en estas baldosas que vamos a ver. En esta tortuguita, la tortuguita tiene, ¿tiene cuánto? Uno, dos, tres, tiene cuatro cuadrículas por una, dos, tres, cuatro, cuatro por cuatro. Entonces, yo quiero la tortuguita que sale desde aquí y llegue hasta aquí, a la salida. Entonces, coloquemosle a la tortuguita una entrada. La entrada va a ser circular. Esta es la entrada y la vamos a colocar de color verde. Mi tortuguita quiere salir de aquí y llegar aquí. ¿Cómo puede hacer para que mi tortuguita vaya de allá a allá? Yo quisiera que esta tortuguita fuera bien pequeñita, que esta tortuguita fuera bien pequeñita. Atúman que la tortuga tiene de ancho y de largo, ¿sí? Tiene de ancho y de largo lo que tiene la cuadrícula que está viendo, ¿sí? Entonces, en la programación secuencial, la tortuguita podría estar cogiendo cuadrito por cuadrito. ¿Me oye un cuadrito? Me oye un cuadrito. Secuencia, secuencia. Entonces, tengo que andar cuántos cuadritos hacia allá. Tengo que andar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Bueno, no sé cuántos cuadritos tengo que andar la tortuguita de forma horizontal. Entonces, uno, dos, digamos que acá, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, diecisiete, dieciocho, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintidós, veinticuatro, 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 veinticuatro De frente, digamos que de frente tiene que ir 35 cuadrados, o más bien, digámosle que de largo. De largo tiene que avanzar 35 cuadrados. De largo, listo. Entonces, de largo debemos avanzar 35 cuadrados. Ahora, si la entrada estuviera aquí, ¿tiene que bajar cuántos? Tendría que bajar la tortuguita, que bajar tan solo un cuadrado. Entonces, tiene que bajar un solo cuadrado. Acá tendría que estar bajando un solo cuadrado. Entonces, vamos a bajar un solo cuadradito. Baja un solo cuadrado. Mire este amarillo, este amarillo que estoy tomando. Baja un solo cuadradito y llega a la salida. Y llega a la salida. Entonces, va y la entrada a la salida secuencialmente, secuencialmente, ¿sí? Tomando cuadrito por cuadrito, haciendo una secuencia. Tiene que tomar 35 cuadrados de largo, más un cuadrado, ¿sí? Más un cuadrado de ancho. ¿Vale? Son los cuadrados que tiene que andar. Más un cuadrado de ancho. Coloquemos este cuadrado de color rojo, más un cuadradito de color de ancho. Listo. Allá vienen todos mis cuadraditos. Para que pueda llegar en programación secuencial. Pero hay otra programación. Y no es solo los únicos. Hay muchos más programación. Programación orientada a objetos. Programación orientada a eventos. Que se basa en la programación orientada a objetos. Habla de la programación orientada a objetos. ¿Cierto? ¿Qué voy a hacer? Voy a ver que esto tiene una cuadrícula. Y cada cuadrícula tiene unos, tiene como unos atributos. ¿Y cuáles podrían ser los atributos? Tiene un ancho y tiene un largo. ¿Cierto? En mi programación orientada a objetos. Y el ancho y largo, ¿cierto? Van a tener unas dimensiones. Por ejemplo, de ancho tiene 5 milímetros, digamos. Y de largo tiene 5 milímetros. Entonces yo podría estar haciendo un ciclo donde diga ande un cuadrado que tiene 5 milímetros de largo, de ancho 5 milímetros. Y me haga un ford o me haga un ciclo. Entonces como el cuadrado, este cuadrado tiene de ancho y de largo 5 por 5. Yo diría, mire, tiene unas propiedades. Tiene ancho y largo 5 por 5. Hágame que siempre ande de largo. ¿Sí? Andeme 35 cuadrados. Hágame 35 veces esto. Hágame 35 veces esto. Haga 35 veces esto. Donde tiene unas propiedades de ancho y largo. Entonces haces un ciclo en una sola orden que te haga 35 veces esto. Más una vez que tiene que bajar. Más una vez que está la vez que tiene que bajar. Más esta vez. ¿Sí? Entonces con la programación orientada a objetos vas a reducir el código que un secuencial va a reducirse mucho más el código. ¿Sí? Pero tienes que tener un nivel de abstracción y de razonamiento un poco más alto para poder sacar cada objeto que propiedades va a tener iguales frente a otro objeto. Entonces miren que todos los objetos que tengo acá, toda la cuadrícula, tienen 5 milímetros por 5 milímetros. Todas son iguales. Yo podría trabajar esto por programación orientada a objetos o programación secuencial. Cualquiera de las dos formas. Pero acá voy a gastar mucho más líneas de código que a esta programación. Esta gastaría 3 líneas de código. Frente a acá puedo gastar fácilmente 100 líneas de código. Esta es la diferencia de los dos tipos de programación. Finaliza esta grabación. Gracias. 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 Gracias.